Varios trabajadores de una fábrica elaboradora de puros ubicado en el barrio 16 de Julio de Estelí fueron trasladados de emergencia al Hospital San Juan de Dios por presentar problemas respiratorios. Nos sentimos mareados, con dolor de cabeza. Comenzaron a sacar la gente, por lo que usted sabe, no hay luz. Fuentes extraoficiales señalaron que en el área de producción donde se encuentran un estimado de 150 mujeres sufrieron ligeros desmayos por la falta de oxígeno y el intenso calor. El aire acondicionado y los abanicos no estaban funcionando por la falta de electricidad comercial en el lugar. Debido a las reparaciones que anda haciendo Unión Fenosa, bueno, andan cortando árboles. Las fábricas trabajan con sus plantas, pero no tienen el suficiente aire para darle a todas las áreas. Por lo que los compañeros, los señores trabajadores de la fábrica sufrieron una descompensación, les faltó el aire debido a la falta de energía. Compañeros de otros salones rápidamente auxiliaron a las afectadas evacuándolas del sitio hacia la clínica con la que cuenta la empresa y fueron estabilizadas mientras llegaban los paramédicos de la Cruz Roja y bomberos unificados. Habían personas intoxicadas, se desconocía la causa de la intoxicación. Nosotros hicimos el traslado de alrededor de 11 pacientes a la clínica provisional y se realizó la coordinación con Benemérito Corpo de Bomberos y la Dirección General de Bomberos. Consideramos, verdad, que el plan de emergencia funcionó de manera adecuada. Todo esto producto también de las coordinaciones que se hacen a nivel de las empresas y el gobierno. Y lo más importante es que los trabajadores están estables de manera preventiva. En este lí, con cámara de Francisco Arróliga, les informó Jairo Leyva.